El Gobierno desconoce los derechos laborales. El pasado 6 de septiembre de 2017, la Ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez, como representante del Ejecutivo, firma el Acuerdo de Finalización de Huelga, el cual es sometido a la aprobación de las asambleas en las regiones del país, las cuales lo ratifican, dando fin a 71 días de huelga, provocados precisamente por el abandono y la falta de gestión de los problemas en las áreas de difícil condición laboral. Y, por supuesto, la muerte de los compañeros Marta y Tomás, que se suman al listado de docentes que pierden la vida en el ejercicio de sus funciones. Hoy día no se ha hecho efectiva la convocatoria formal para la participación de los compañeros voceros en la Comisión de Alto Nivel, tal cual está establecido en el artículo primero del acuerdo, lo que indica, evidentemente, la pretensión de incumplir con acuerdos pactados entre el patrono y el trabajador en la relación laboral. Esta problemática se suma al avance de programas y proyectos. Panamá Bilingüe, Jornada Extendida, Mi Escuela Primero, Aprende al Máximo, entre otros. Sin sustentación técnico-científica, sin objetivos claros y, por ende, en pleno desconocimiento del nivel de incidencia e impacto en el sistema educativo, lo cual únicamente pudiese haber sido establecido a través de un diagnóstico de todo el sistema, el cual no se ha llevado a cabo. Justamente cuando luchamos por un sistema de evaluación que debe ser integral y no punitivo, que debe ser de todo el árbol y no de las ramas, que debe ser técnico-científico y no improvisado, que debe ser verdaderamente y ampliamente discutido y no mediatizado, que puede establecer una verdadera plataforma diagnóstica como primer paso para la instauración de una política pública oficial en materia educativa, que sea consensuada y que trascienda las administraciones gubernamentales. Mientras tanto, se agudizan los problemas en el sistema educativo, precisamente por las pretensiones de desconocer los derechos laborales y continuar con los mecanismos de desregularización de la labor docente y no dándole la atención oportuna a las necesidades de todas las regiones. En cada administración solamente cambian las caras, pero no los objetivos. En la pasada década, se presentó un proyecto de decreto para modificar el Decreto Ejecutivo 100, que dicta las funciones de todos los educadores, el cual incluía aspectos como procesos disciplinarios, multas al docente y otras disposiciones, en total detrimento del derecho y las relaciones laborales. Esta pretensión fue enfrentada y detenida. Nuevamente, hoy surgen algunos indicios, es decir, puede estarse retomando esta idea, por lo cual nuestro gremio mantiene una verticalidad de enfrentar estas posibles pretensiones por todo lo antes expuesto. Expresamos y hacemos el llamado a todas las bases agremiadas y no agremiadas a estar en estado de alerta y a participar de las futuras convocatorias para analizar, debatir y establecer las acciones que correspondan. Nos mantenemos en los procesos de estudio, análisis y acción frente a toda medida que atente contra la educación pública oficial de nuestro país y, por supuesto, a defender los derechos laborales del trabajador de la educación. Por último, reiteramos que nuestra posición es únicamente expresada de manera formal por los canales y los medios oficiales. Quien no se atreve a luchar, no merece educar.